Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Narrador Alternativo, este día 26 de junio, lunes del 2017, y les damos la más cordial bienvenida, como siempre, y muy cariñosos, Loretta Escandón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, bien, gracias. Siempre nos ponemos de acuerdo telepáticamente en qué color, y hoy decidimos color y lío un TV. Así es, es que aquí sí nos ponemos la camiseta. Así es, así es. La verdad es que sí. A mí me querían cambiar la camiseta, no sé, son mayoría. Ahí está don David, le falta el color naranja. Ándale, desde mañana te haré mi camisa naranja. Uy, ¿verdad? Bueno, vamos a ubicarnos, estamos en la hacienda Yashcopoil, está cercana a Mérida y data del siglo XVII. En maya significa lugar de los álamos verdes, y esta hacienda representa gran parte de la historia, son tres periodos de la península de Yucatán. Fue comprado también por don Aciano García Rejón y su esposa Mónica Galera en 1864, y ha pertenecido y permanecido en la misma familia desde entonces. Comenzó como un rancho ganadero y más tarde como una plantación de Enequén. Bien, pues vamos a comenzar con las noticias y nos vamos con Loretta. Claro que sí, empezamos con nuestras notas locales. Y los regidores del Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento de Mérida indicaron que el alcalde, Mauricio Vila, debe dar una explicación precisa sobre quién asumirá los costos de reparación en la avenida Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en la colonia Vergel II, en la que se invirtieron más de 6 millones 250 mil pesos y que se vio afectada con las recientes lluvias. Y es que fue el pasado 10 de junio cuando el alcalde, Mauricio Vila, anunció con bomba y platillo la inauguración de esta vialidad, y dos semanas después vuelve a ser noticia, pues aparecieron los primeros baches confirmando la mala calidad de las obras. Los ediles tricolor señalaron que el alcalde debe explicar no sólo a los regidores, sino a los vecinos, quienes se harán responsables de resolver este problema. Si será la misma empresa constructora o la reparación de este y los demás baches que aparezcan en los próximos días, correrá a cargo del Ayuntamiento de Mérida. Y llegó a su fin el segundo operativo de escacharización masiva de Mérida, que gracias a la buena participación de la ciudadanía, registró la recolección de más de 570.4 toneladas de cacharros, las cuales fueron depositadas en los rellenos sanitarios de Susula y Canacín, informó el titular de Secretaría de Salud en Yucatán, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita. En ese sentido, comentó que ni la intensa lluvia del sábado impidió que se cumpliera con la tarea de recoger los potenciales criaderos de moscos, subirlos a los bolquetes y trasladarlos a su destino final, tarea de prevención que contó con la colaboración de diversas instituciones del gobierno. El funcionario dijo que todavía faltan los remanentes que se recogen de hoy lunes al miércoles, por lo que la cifra aumentará. El próximo sábado primero y domingo 2 de julio, los trabajos de esta estrategia se trasladarán a las comisarías para atender primero las del sur y luego las del norte por cada día, con lo cual se beneficiará a 193 mil 400 habitantes de 32 mil 680 hogares, explicó Mendoza Mezquita. Y las acciones en favor de los animales continúan después de la gran caninata. El hashtag Amigo Olivo, mi mascota, mi familia y la clínica veterinaria La Jungla firmaron un convenio que traerá beneficios para las asociaciones civiles a favor del rescate y adopción de perros y gatos en situación de calle. Las organizaciones que se dedican a la protección animal podrán contar con servicios médicos, veterinarios, decanes y felinos con diversos porcentajes de descuento, con el propósito de que continúen realizando su labor altruista. Entre los servicios con descuento se encuentran las consultas, consultas de urgencias, desparasitación, vacunas, inyección de medicamentos, hospitalización sin medicamentos y quimioterapia. Estos beneficios surgieron a partir del programa Hashtag Dono Mi Sueldo, por el medio del cual Livio Vidal Aguilar destina un mes de su salario como legislador a alguna asociación civil que es seleccionada por un comité ciudadano. Y el Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado realizó su asamblea estatal a fin de recolectar las propuestas e ideas de las representantes de este sector, las cuales serán integradas en el proyecto de acción del tricolor rumbo a la vigésima segunda asamblea nacional ordinaria del Partido Revolución Institucional. Al exponer sus propuestas, la señora Berta Minerva Rodríguez del municipio de Tzán precisó que el Comité Ejecutivo Nacional deberá integrar una comisión de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, la cual deberá ser presidida por un militante que compruebe su cercanía y acreditación al partido. También indicó que toda aquella persona que aspire a un cargo de representación popular deberá presentar su declaración 3 de 3 de manera anual con el fin de exponerlos de todo acto de corrupción, generando de esta manera confianza en la sociedad. Entre las demás propuestas presentadas en la Casa del Pueblo por el sector femenil, destacó la conformación de un comité destinado a vigilar que no se violenten los derechos políticos de las mujeres en la entidad. Y para que estudiantes de nivel básico no abandonen la escuela por tener deficiencia de agudeza visual, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, la CEGEI, en coordinación con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, entregó 1,165 lentes a niñas y niños de 6 a 12 del oriente de la entidad. La finalidad del esquema que tiene el mismo nombre de la institución promotora es atender a la población infantil que presenta miopía, hipermetriopía, ambliopatía y astigmatismo, condiciones que pueden ser corregidas con anteojos. Víctor Caballero Durán, Secretario de Educación, dijo que se realizó una prueba a 35 mil niños en 17 municipios de esta región para identificar a quienes requerían de este apoyo. Reiteró también que con el uso de los lentes es posible aumentar el rendimiento, pues se observó que hay alumnos que reprueban por la falta de visibilidad. Y estas son las notas locales, vamos ahora con May. Vamos a comenzar con nuestras notas nacionales y fíjense que aumentará el SAT la vigilancia sobre autos chocolate. El Servicio de Administración Tributaria por medio de su Administración General de Aduanas incrementará la vigilancia a los particulares que crucen con autos de Estados Unidos a México porque algunos podrían ser importadores que venden esos vehículos usados sin cumplir con las normas de seguridad. Ricardo Treviño, Administrador General de Aduanas de el SAT, afirma que en parte las nuevas aduanas digitales servirán para dar seguimiento sobre los vehículos que crucen la frontera y de esta forma asegurarse de que no se quede permanentemente en México. Aunque el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco, aseguró que su aparición en una revista que se promueve en vallas publicitarias de la Ciudad de México y Monterrey no le costó nada. Una cotización con las empresas contratadas revela que se pagaron 7.4 millones de pesos. En la última edición de la portada de la revista A-Regional, se destaca el gobierno de Nuevo León y la reestructuración de la deuda estatal por parte de la Administración de Rodríguez, quien es aspirante a la presidencia del 2018. Reducir la nómina excesiva, eliminar la herencia de plazas y recortar los bonos de gasolina y gas LP son algunos de los privilegios del gremio petrolero que están en la mira de Pemex. La paraestatal, que arrastra grandes pérdidas financieras, proyecta un ajuste sin precedentes al contrato colectivo de trabajo 2017-2019 con el Sindicato de Trabajadores Petroleros, que encabeza el senador del PRI, Carlos Romero de Champs. Fuentes cercanas a la negociación adelantan que Pemex puso sobre la mesa que los beneficios se vean eliminados o acotados, incluso para los jubilados. La Secretaría de Gobernación publicó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La ley considera que el delito de tortura se investigará y se perseguirá por oficio que no prescribe y que tampoco se justifica en situaciones excepcionales como en tiempos de guerra, para la perturbación grave de paz pública o conflictos armados. No obstante, el artículo 19 refiere que no se considerará como tortura a los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos que sean consecuencia de medidas legales o por el uso legítimo de la fuerza. Los servidores públicos contra quienes se acrediten este tipo de prácticas enfrentarán prisión preventiva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene seis meses para instalar formalmente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura e instalar un comité técnico, mientras que los estados contarán con 90 días para crear fiscalías especializadas. Y ahora en el ámbito internacional, las autoridades chinas liberaron de la cárcel al disidente y premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, al ser diagnosticado con un cáncer de hígado terminal. El escritor de 61 años fue condenado en diciembre del 2009 a 11 años de prisión por subversión, tras ayudar a redactar y firmar la Carta 08, un manifiesto político que pedía reformas democráticas al régimen comunista. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fustigó a los opositores a su gobierno, a los que, según él, participan en un supuesto plan para derrocarlo con apoyo de Estados Unidos. Afirmó que un personaje apodado El Cuadrante, que se atribuyó el control sobre la Fuerza Armada, está cooperando con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en el presunto plan. El jefe del ejército ha expresado lealtad y apoyo tanto al presidente como a la revolución bolivariana, mientras que analistas militares han advertido que los nuevos comandantes y jefes de fuerza han sido señalados como piezas inflexibles en la represión de las protestas en zonas del interior del país. Ahora nos vamos continuando con nuestro radar alternativo en la editorial de don David Heredia. Bien, pues, a lo he hecho pecho, como siempre decimos. La alternativa de hoy, lunes 26 de junio del presente año 2017, tiene un título que se llama, que se dice o que se lee, Imperial, y como en aquellos tiempos, la vida en rosa, o la vio en rosa, en francés. La boda del gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas y María Irene Deep Walter, reunió a 600 invitados de lo más granado del jet set político. Entre ellos, personalidades como el presidente Enrique Peña Nieto, y diversos secretarios de gobierno, además de figuras de la farándula como Laura Bozzo y Sergio Corona. Es solamente el previo, ¿no? El presidente Peña Nieto, miembros y miembros de su gabinete, y algunas personalidades del espectáculo, fueron algunos de los invitados del gobernador mexiquense, Herubiel Ávila Villegas, y María Irene Deep Walter, es una muchacha, bueno, joven de 30 años, que se realizó esto, el evento, en la ex hacienda de Santa Mónica, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. La ceremonia religiosa fue oficiada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, quien es, además, arzobispo de Tlalnepantla. Y esto inició al filo de las 18 horas del pasado sábado 24 de junio, y concluyó una hora después los oficios. No crean que es la fiesta, ¿no? Y lo subtitulamos de película. El acceso a la ex hacienda de Santa Mónica fue de película, por la calle Ignacio Manuel Altamirano, donde se implementó un operativo de seguridad para recibir a los más de 600 invitados que viajaban, bajaban, o sea, viajaban y bajaban de camionetas suburban, blindadas, desde luego, ¿no? Infinity, QX56, Denali, nunca he oído de ella, el Tahoe, ¿sí? La Yukon, Traverser, Patriot, Escalade y Gran Cheroque. Bueno, yo tengo una. Y automóviles Mercedes-Benz, Porsche, Audi, entre otros, o sea, ningún Chevy vimos en el, ni Bolcho o de Aperdis, un Aveo. No, no estuvo por allá la cosa. De acuerdo con algunos medios, el presidente Peña Nieto arribó al lugar alrededor de las 20, 35 horas, al convivio, desde luego, ¿no? Entre los invitados asistió la laureada y lampareada Laura Bozzo, ya lo dijimos, polémica conductora de televisión. Entre los personajes de la película, era una película, perdón por el chacoteo. De la política que se dieron cita fueron los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, Marina, Vidal Francisco Soberón, Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de Salud, José Narro Robles, del Medio Ambiente, Rafael Pachiano, y de Hacienda, José Antonio Mit. Todos ellos con sus respectivas esposas, quienes lucieron vestidos, unos zapatos y joyas de afamadas marcas europeas. Poca, poca de la cosa. Además, contó con la presencia de varias personajes del mundo de la farándula, ya lo dijimos. Amión oficial traslada invitados. Escuchen ustedes. Hace unos días, la página web de Proceso, la revista Proceso, dio a conocer que un avión del Estado de México fue enviado de Toluca a Baja California, de donde es originaria la niña, para trasladar a los invitados familiares a la boda. Además, señala el portal, que desde el inicio de la relación de Herubiel, de 46 años, está joven este cuate, y María Irene Deep Walter, de 30, se han reportado diversos traslados de las aeronaves que se usan para los viajes turísticos de la familia Deep. Debe tener buen billete. Ante la nota de Proceso, el gobierno del Estado de México envió una carta al medio, señalando que no tiene aviones oficiales en su flota aérea. Qué sé cómo lo hizo. Por lo que la información publicada carece de veracidad, razón que deja en entredicho al resto de la información. Sin embargo, se dejó claro que las únicas aeronaves oficiales con que cuenta el Estado de México son los seis helicópteros, seis helicópteros, que pertenecen a la Coordinación de Servicios Aéreos. Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina, aseguró tal cosa. Colofón. Y no es que no estemos, nos estemos muriendo de envidia por no haber sido invitados. No. Simplemente anotar el cómo se gasta el dinero que aportan los mexicanos todos, viendo pasar estos cortes imperiales, como cuando México estaba bajo el régimen de soberanos venidos de las Europas, quienes festejaban con el boato que dejaba con la baba en la boca a los totonacas mexicas nativos que los utilizaban para construir grandes palacetes, fincas y haciendas, propiedades de los más pedorros de cuyo linaje, creíamos, se había extinguido. No, señores, todavía hay. Así es este rock and roll de la vida. En un momento dado nos muestran cuán humildes somos y le seguimos aportando el diezmo al curita que los traslada a la jerarquía eclesiástica para que los fulanos denominados cardenares o arzobispos sean los coautores de estos faraónicos actos. Bonito ejemplo de humildad. O como diría el ínclito Armani, los políticos de hoy son los nuevos ricos y nosotros los millonarios pero en penicilina. Lo dejo sobre la mesa. En los ochentas, setentas, noventas había, pues en México no hay realeza, ¿no? No como en los países de Europa y entonces había una como que adoración hacia las personas del cine, hacia las personas que se dedicaban a los, pues los espectáculos. Pero nada como hoy en día a los mis reyes de la política. ¿Qué tal con esas, este, con esas bodas? Ahora bien, no sé si sea cierto. Yo voy a decir una cosa que pude ver en las redes sociales. Que nuestro gobernador fue invitado y asistió y llegó, pues, en una camioneta del gobierno de Yucatán con las placas antiguas. ¿No le han hecho cambio de placas a las camionetas de esto? Pues le pueden, le van a perdonar todas las... Ya hay una prórroga. Ah, ok, ya hay prórroga. Tiene un mes más. Claro, claro. Claro, claro. No, 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 no. Ah, ok, es que no lo dejen para último momento. Los, los autos, los autos del gobierno también deben de cambiarles sus plaquitas. Se las hubieran cambiado como por ahí de marzo. Porque hay que dejar... Pero volvamos a la boda. Así es que espero que se haya divertido muchísimo nuestro señor gobernador en esa majestuosa boda. Yo quiero saber qué dieron de comer. ¿Langosta? ¿Langiar? Seguramente. También la ancha. ¿Langosta? Sí. O sea, tú podías pasar y decir, quiero esta, te la daban ahí, en ese mismo momento te la preparaban y todo. Yo no sé cuántos chefs debieron de haber conseguido. La verdad es que, como dice don David, es un derroche de dinero, es un derroche... De nuestro horario, por favor. Pero ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que este tipo de eventos también lo único que hacen es seguir alimentando ese ego de los políticos, ese ego de querer seguir teniendo más, ese ego de que tengo muchos amigos, invité a 800 amigos a mi fiesta. No, señor, es porque usted es el gobernador saliente del Estado de México y pues de alguna forma tiene que tener muchos compromisos. Ojo, hay que tener más humildad en todos los aspectos. Mucha congruencia es lo que se necesita ahora para que todos los partidos políticos regresen al lugar donde inicialmente arrancaron, en especial los que quieren conservar sus lugares, ¿no? Tienen que ser muy congruentes en ese aspecto. Piénsenlo muy bien, piénsenlo muy bien y qué lástima que, bueno, se tuvo que hacer una fiesta de ese tamaño cuando tanta gente se está muriendo de hambre aquí en México. Yo también me pregunto si yo voy y le pido al cardenal que me case, ¿me casa? ¿O necesito darle una buena pachucha? Yo me estoy durmiendo ya, ya me voy. No, miren, es porque se lo merecen, ¿verdad? La verdad, ¿por qué sacamos a la luz este tema el día de hoy lunes? Simple y sencillamente porque ya no hay recato a las buenas costumbres y a las formalidades políticas que se deben de hacer. Bueno, lógicamente, pues el invitado como en el caso de Rolando que asistió a este evento, bueno, porque es un gobernador todavía en funciones del Estado de México y en el caso de él son colegas en la CONAGO. Me imagino que otros también han de haber asistido. Han de haber asistido. Son 600 los que estuvieron allá. Lo interesante es cómo llegan. Llegan en helicópteros, pues les preparan un terreno especializado para el aterrizaje de esos, no sé cuántos habrán asistido. En helipuerto. En helipuerto, sí. Y dos, los vehículos en los que llegan, nadie llega en un bolchito ni en un Chevy ni nada. Y tres, pues el derroche no es dinero que hayan sacado de su bolsa y que vayan aportado. Me imagino que la muchacha debe tener pues alguna relación. Su tío es Hoyos Walter, es el presidente de CONCANACO o de el centro patronal de la República. Es pariente de esta muchacha Walter. Ella es Deep Walter. Y bueno, pues de allá vienen esas relaciones. Además, él ya se le estaba pasando las castañas en el fuego porque 46 años. Ah, sí. Que no está casado a los 40. 16 años le lleva. El que no está casado a los 40, ¿qué pasa? ¿Qué puede ser? Pero creo que son segundas nupcias, ¿no? Sí. Creo que son segundas nupcias. ¿Sí? Creo que sí. Averigua, Walter. Lo vamos a averiguar. ¿De ella o de él? No, de él. De él, de él. Ah, bueno. Ella ya 30 años. Ella 30 años, Está bien, está en su tiempo. Y también le dio al cardenal para que le anulara la anterior. No, no es cierto, no sé nada. No he dicho nada. Miren ustedes cuántas cosas averiguan este par de muchachas naranja que tenemos aquí a mi lado. Vamos. Bien, pero pues nada, no queremos alargar más la agonía. Vámonos. Pues una novela más en la vida de México y pues ya la escuchamos. Así que para pensar también estas bodas imperiales. Bien, pues nos vamos. Muchas gracias. Contamos con su asistencia, con su preferencia el día de mañana. Ya saben, al tiempo para enterarlos de todo lo que sucede en el mundo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!